La vida me llama La vida me llama De una esperanza que necesita De los amores de un calavera Que a sus afanes jamás engañará Aunque olvidarla quisiera no podría Porque ya exploda mi fe, la vida mía Su peregrina, gracia divina Encadenó mi amor con su candor Si vieran la pebeta, muchachos, qué tesoro Cómo ha sabido hacerse querer de este bacán Sus negros ojazos, su pelo de oro Fundieron por siempre mi amor y su afán Hoy que vuelco el codo de mi triste vida Colmado ya de anhelo me sangra el corazón Y siento en mi pecho que se abre la herida Que cruel anticipa la separación Mi noviecita que anda me espera Con su ternura de madrecita Porque en sus sueños volce quimera De una esperanza que necesita De los amores de un calavera Que a sus afanes jamás engañará Aunque olvidarla quisiera no podría Porque ya es toda mi fe, la vida mía Su peregrina, gracia divina Encadenó mi amor con su candor